Música Se coloca la primera piedra del templo emblemático Samuel Joaquín Flores, impulsado por el apóstol Jesucristo, construido por el cuerpo ministerial. Se lleva a cabo el acto simbólico de la colocación de la primera piedra de una próxima casa de oración, que en lo particular será construida con la colaboración exclusiva del cuerpo ministerial de este país. Este magno proyecto ha sido impulsado primeramente por el apóstol Jesucristo, Nazón Joaquín García, que desde su pasada visita a esta nación, expresó su deseo de la construcción de nuevas casas de oración. De esta manera, acto seguido, se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, la primera columna, el simbolismo de lo que representará este proyecto. En la venida del apóstol de Jesucristo a este país, en una reunión que teníamos con él, él nos expresó el deseo de que en la colonia, el maestro Samuel Joaquín, de la ciudad de Comayagua, nos dijo él que él quería construir el templo aquí. Entonces él nos dijo, el templo dijo, yo lo quiero construir, yo lo quiero costear este templo. Quisimos expresarle nuestro deseo que nos diera él la oportunidad de ser el cuerpo ministerial de Honduras, quien con su propio esfuerzo, no con cooperación de la iglesia, ni con ofrenda de la iglesia, porque ahí no se va a tocar para nada la iglesia, sino que será un esfuerzo de todos nosotros los ministros, quienes aportaremos con nuestro esfuerzo y con nuestra ofrenda, aportaremos lo necesario para que este templo se pueda llevar a cabo. La ubicación de esta infraestructura es en una zona estratégica, ya que se encuentra en la carretera internacional panamericana, siendo una de las vías que conecta a toda la república con los diferentes departamentos, transitada por nacionales e internacionales. Así es como inicia el arranque del templo emblemático, en la colonia Maestro Samuel Joaquín, construida por todo el cuerpo ministerial. Con imágenes de José Serrato, informó para LLDM News, Arelío Mazor.